Música Hola, soy Cristian Cruz vengo de Lima con mi enamorada que estábamos de vacaciones y decidimos venir Iquitos decidimos contratar a Amazon Explorer para que nos haga un tour por la zona reservada del Pacaya Samiria y la verdad todo ha sido muy muy bueno hemos estado tres días hemos llegado a la comunidad de Buenos Aires hemos acampado también en medio de la selva muy bueno todo lo que más nos ha gustado en particular creo que ver a los delfines en su hábitat natural nadando por el río en cualquier momento los veíamos también me gustó mucho aprender y ver como hacen los pobladores de las comunidades es el cuidado de los de las taricayas de los huevos de las taricayas y nada, y la comida y comer harto pescado fresco que eso es lo bueno de acá creo que se come muy muy natural nada, a todos los amigos que estén viendo el video les recomiendo venir acá a Iquitos conocer un poco de la reserva del Pacaya Samiria y con Amazon Explorer que el servicio es muy muy bueno muchas gracias gracias por ver el video Gracias.